César Carrillo Leiva, hijo de Amado Carrillo Fuentes el Señor de los Cielos fue asesinado esta noche en el municipio de Nabolato. El ataque ocurrió alrededor de las 21 horas en un domicilio de la colonia Alfonso Calderón. Los primeros datos señalan que vecinos reportaron detonaciones, y al acudir al sitio policías municipales confirmaron el deceso. El fallecido fue identificado como César Carrillo Leiva, hijo del Señor de los Cielos, quien fue líder del cártel de Juárez y se dedicaba a traficar droga a bordo de avionetas, y falleció en 1997 en la Ciudad de México durante una cirugía plástica para cambiar su rostro. César es hermano de Vicente Carrillo Leiva el ingeniero, quien fue detenido el 1 de abril de 2009 por la Policía Federal en su casa de la calle de Sauces en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y salió libre en 2018 después de cumplir su condena por lavado de dinero.